Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes o que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero amigo, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay certero ni doctor Que me arranque este dolor no puedo más Necesito tu calor, ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname Había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname Había señal en el party, por eso no te llamé Había señal ¡Ah! Let it go, let it stop, cause we gonna hit the club Let it go, hit the club, cause we never gonna stop Estaba buscando a más en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Viene aunque me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscando a más Yo sigo buscando a más Cause we never gonna stop Let it go, let it stop, cause we gonna hit the club Let it go, hit the club, cause we never gonna stop Let it go, let it stop, cause we gonna hit the club Let it go, let it go, let it stop, cause we never gonna stop Let it go, let it go, let it go, let it stop, cause we never to stop Gracias por ver el video.